Hola, les habla Sofía de Infinito por Descubrir Bahía Blanca. Hoy vamos a hacer macetas de corcho. Vamos a necesitar algunos corchos, un poco de tierra, una cuchara y plantas. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ver que nuestro corcho sea de este material y no de este otro, que es un plástico que no nos sirve. Es muy importante para la primera parte pedir ayuda a una persona adulta. Y empieza el paso número uno. Vamos a hervir nuestros corchos. Esto nos va a facilitar el trabajo de ahuecado. Podemos usar el tamaño que más nos guste. Y empieza el paso número dos. Para esto podemos usar un cuchillo, un cúter o una tijera. Recomiendo hacer esto con paciencia y cuidado para no romper las paredes de afuera del corcho. Y empieza la segunda parte en la que ya no hace falta tanta ayuda. En nuestra maceta podemos poner crasas o suculentas, alguna especie de cactus o bien semillas. Paso número tres. No te olvides de hacerle un pequeño agujerito bajo para que pueda salir el agua cuando la reguemos. Con ayuda de una cuchara voy a llenar mi maceta con tierra. Y llega el paso número cuatro. El cactus que elegí no tiene espinas, por eso pude manipularlo de esta manera. Pero si las tiene, te recomiendo que uses guantes. Por último te invito a que personalices tus macetas usando solamente palillos de cocina, papel y algunas fibras o lápices de colores. Espero que les haya gustado y hayan podido hacerlo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.